Cerramos este set de comentarios de Rumbo de la Tarde. Domingo, quiero agradecer en Nueva York, allá nos están escuchando, algunos amigos, Judy Portorreal, querida amiga y hermana, al serense de allá, de las hermanas Mirabal, igual que Fafa. Rafael e Iraida están allá en Nueva York, están en contacto con nosotros a través de nuestra plataforma. Un saludo y un abrazo para ellos. A las 4.34, don Domingo Paez. Miren, señores, el 74%, más del 74% de los fondos de pensiones se le prestan, están invertidos en préstamos al Estado Dominicano. Y esos préstamos al Estado Dominicano de vengan intereses. ¿Qué significa eso? que se usan los recursos de los trabajadores para cobrarle intereses a los trabajadores. ¿Por qué yo lo presento así? O, porque si se le prestan al Estado para que el Estado le pague intereses a la AFP, el Estado le paga esos intereses a la AFP con dinero de los impuestos que le cobran a los mismos empleados, a los mismos trabajadores. ustedes entienden cómo el negocio con los intereses, con los impuestos que le cobran a los trabajadores, le pagan intereses a los fondos de pensiones de los trabajadores. una burla, una solemne burla. Ahora, los fondos de pensiones han adquirido una importancia relevante porque, ante la desesperación que afecta a muchos dominicanos como consecuencia de la situación económica creada por el COVID-19, se ha pensado en la posibilidad de acceder a esos fondos para que los trabajadores reciban algún dinero que le permita mitigar la calamitosa situación en que se encuentra. Y, al adquirir notoriedad y convertirse en tema de debate, los fondos de pensiones surgen a la vista una serie de datos que se han soltado en algún momento pero que no se mantienen en la memoria del colectivo social que con mucha frecuencia es objeto de manipulación sobre todo por los políticos. por ejemplo, una parte de los legisladores están planteando que le entreguen un 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores. Los mismos legisladores que aprobaron ampliarle los beneficios a las AFP en febrero no fue hace cinco años, fue en febrero que se lo ampliaron y cómo engañaron esos legisladores a los trabajadores en esa oportunidad. Supuestamente bajándole las ganancias a las AFP en una maraña que encubrió uno de los peores engaños que ha encaminado el Congreso Nacional contra la clase trabajadora. ¿Ustedes saben cuánto ganaron las AFP con los fondos de pensiones, con el dinero de los trabajadores entre el 2004 y el 2018? 33 mil millones de pesos. 33 mil millones de pesos. Estamos hablando de 14 años administrando los recursos de los trabajadores que ganaron 33 mil millones de pesos. ¿Ustedes saben cuánto se van a ganar después de la modificación que le hizo el Congreso a la Ley de Seguridad Social? Ese Congreso, esa Cámara de Diputados, en febrero pasado, ¿ustedes saben cuánto se van a ganar? Solamente en nueve años. Los 33 mil se lo ganaron en 14 años. En nueve años, a partir de la modificación, se van a ganar 47 mil millones de pesos. Una modificación que se hizo bajo la prédica de que era para bajarle la ganancia a las AFP. ¿Y por qué van a ganar más la AFP? Porque se construyó una fórmula mediante la cual las AFP ganan una comisión por los ahorros que hacen los trabajadores, no por la ganancia que tienen esos ahorros cuando ellas lo invierten. se engañaron, el Congreso engañó, estafó a los trabajadores, le dijo que iba a bajar la comisión de las AFP para bajarle la ganancia y le aumentó la ganancia, casi se la duplicó y como esta ganancia crecerá en espiral, no en términos aritméticos sino en términos geométricos, mientras más ahorren los trabajadores, más ganancia tendrán las AFP con la única diferencia de que no tendrán ni siquiera que invertir los fondos de los trabajadores para quitarle parte de su patrimonio para su retiro. En República Dominicana el sistema de seguridad social se estableció como una negación de la filosofía de cualquier sistema de seguridad social. los sistemas de seguridad social tienen como objetivo fundamental una solidaridad cruzada, proteger al más vulnerable y que el que esté en mejores condiciones sacrifique algo para el que esté en peores condiciones. Aquí se estableció para que el más vulnerable contribuya a enriquecer a los más poderosos. y se hizo con las ARS que la entrada de ella al sistema de salud no ha mejorado ninguno de los indicadores del sistema de salud. Ahora han mejorado el patrimonio de los dueños de la ARS. Han sucionado recursos a los trabajadores negándoles servicios de salud acortando su vida para ello enriquecerse y lo propio han hecho las AFP. Y las superintendencias que son las reguladoras del sistema tanto del sistema de salud en el caso de Cisarril como la superintendencia de pensiones en el caso de la AFP han actuado como cómplice de la voracidad del capitalismo salvaje que se han hidado en las AFP y en las ARS para a través de las ARS cortarle la AFP impedir que el trabajador encuentre recursos para pensionarse a tiempo. Argenio.